La comunicación de riesgos a la población, como lo es el componente de salud mental y por eso agradecemos hoy día la presencia de la doctora Lorena Bores, que además coordina todo el CONASAMA y que tiene e integra todas las acciones en materia de atención a la salud mental, tanto comunitaria como hospitalaria, nos está acompañando esta noche y nos va a presentar información muy especial para la población y para todos nosotros. Y también agradecemos la presencia del doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, quien siempre nos contribuye y apoya con información en relación al componente de atención médica, a la investigación científica y qué es lo que ha estado pasando en este marco con todos los casos. Entonces, si gustan, empezamos con nuestra primera diapositiva, que es precisamente la que incorpora el panorama internacional, en donde ustedes pueden ver que hicimos una pequeña modificación, porque consideramos que la información como se estaba presentando estaba ya un poco saturada gráficamente, en donde venían todos los países uno por uno con la cantidad de casos. Esta información de todas maneras no va a faltar, porque esta información la pueden encontrar en el comunicado técnico que se sigue o se va a seguir publicando a las siete y media de la noche. Y ustedes pueden encontrar ahí la puntualidad de, en este caso, el conteo o la estadística de casos por cada país. Pero ahora quisimos presentar más bien una nueva tablita que está agrupando a estos países para cada una de las regiones, precisamente con la intención que ahora en esta tablita lo que nosotros podemos ver es en qué regiones del mundo es donde estamos teniendo la transmisión activa o la transmisión creciente en los últimos días. Por ejemplo, en las últimas 24 horas en todo el mundo se han confirmado cuatro mil 125 casos nuevos, por eso ahora tenemos un acumulado de 113 mil 702. Más sin embargo, de esta cantidad de casos, solamente 20 se han confirmado en las últimas 24 horas, por ejemplo, en China. Recuerden que el día de ayer eran 45, lo cual entonces continúa marcando una tendencia descendente, bastante ya marcada en la República Popular China. Sin embargo, en Europa es donde vemos el mayor incremento de casos, dado que es ahora donde tenemos los brotes importantes, sobre todo en los países de Italia y Francia, que son los que han reportado más casos en las últimas 24 horas. De hecho, el día de hoy se suman cinco nuevos países que al día de ayer no tenían ningún caso confirmado y para el tema de la región de las Américas, pues se suma Panamá con ya un caso confirmado y por lo tanto se suma también al conteo de los países de las Américas. En la siguiente diapositiva podemos ver ahora nuestro panorama nacional, en donde al punto de corte de la información continuábamos todavía con siete casos confirmados, que son los mismos siete casos de los cuales hemos estado ya hablando durante estos últimos días. Sin embargo, vean que tenemos 37 casos sospechosos también al momento del corte. Como ustedes saben, ahora la capacidad de diagnóstico se encuentra presente en todos los estados de la República, por lo cual en cada momento, o sea, en cada minuto prácticamente que pase o en cada hora, alguno de estos 37 casos sospechosos podría convertirse en el nuevo caso confirmado. Como ya lo mencionaba en ocasiones anteriores el subsecretario, la dinámica con los estados es que los estados son técnicamente competentes para analizar sus casos y para darlos a conocer. Por lo tanto, no necesariamente se tiene que esperar al corte de las siete de la noche o a esta conferencia en particular para poder actualizar las cifras, sino que ellos, a través de los resultados que les brindan sus laboratorios estatales de salud pública, ellos pueden en cualquier momento de la noche, de la mañana o de la tarde salir y dar a conocer los casos que en su momento hayan confirmado. Entonces, tenemos una expectativa, digamos, de 37 casos sospechosos, entre los cuales pudiéramos tener nuevos casos confirmados. Sin embargo, así también tenemos ya 234 casos que han tenido resultados negativos y por lo tanto ya no fueron casos confirmados de la enfermedad. Esos 37 casos que al corte de hoy son sospechosos los pueden encontrar ustedes en la tabla resumen, que diariamente también se publica en relación a casos sospechosos, para que puedan ver en qué estado se encuentran, cuáles son sus antecedentes.